Si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo el fútbol Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parqueo y jamás uso reloj Y para ser más franca nadie piensa en ti como lo hago yo Aunque te dé lo mismo Tal vez no podamos escribir nuestro futuro, mucho menos cambiarlo Pero estás tú trabajando para uno productivo La vida es una gente, el tiempo olvida y no perdona y no se quiere detener Cuando niños soñamos muchas cosas Algunos querían ser cantantes, bailarines, actores y doctores Y ahora de grande no se escuchan esos rumores ¿Dónde quedaron esos sueños y esas promesas rotas? Nada es fácil, lo dije anteriormente Pero tampoco es difícil Trabaja para obtener resultados Siembra para cosechar Nunca es tarde para comenzar Para caminar tuviste que gatear Yo voy a ti, declara lo que quieres Sé fuerte, valiente y luchador Y seguro encontrarás el camino a la excelencia Que el camino va a ser largo, sí, va a ser largo Pero lo importante es que al final del camino vas a encontrar un refugio de paz Gracias Gracias Empezar por uno mismo Ya sabrás la situación Aquí todo está feo Pero al menos aún respiro No tienes que decirlo No vas a volver Te conozco Tú bien Ya buscaré que se contiene Si no estoy cansado ya de ver la lluvia caer Y cada día que pasa es uno más parecido ayer No encuentro, juro, no hay una dúvida de por qué Seguirás tan...